¡Vamos para ti! ¡Que Dios con mi potencia te quiera bendecir! ¡Feliz cumpleaños que Dios de su voz da! ¡Tenemos la caminata al fin feliz! ¡A Dios de la voz, gracias por la voz! ¡Al fin Dios no es hermoso, del servicio de paz! ¡Feliz cumpleaños que Dios de su voz da! ¡Tenemos la caminata a la felicidad! ¡A Dios de la voz, gracias por la voz! ¡Que Dios con mi potencia te quiera bendecir! ¡Feliz cumpleaños que Dios de su voz da! ¡Tenemos la caminata a la felicidad! ¡A Dios de la voz, gracias por la voz da! ¡Al fin Dios no es hermoso, del servicio de paz! ¡Feliz cumpleaños que Dios de su voz da! ¡Tenemos la caminata a la felicidad! ¡Feliz cumpleaños que Dios de su voz da! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!